¡Oh, qué lindo! ¡Tototototot! ¿Ellí? Esto es vida. ¿Qué? ¿Pero qué... qué pasa? Disculpe, intento leer mi libro. ¿Podría dejar de hacerlo? Sí, ya acabé de martillar. Bien, perfecto. Oh, gracias. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes creer esto? Quiero leer mi libro, pero no me fijan. No puedo con tanto espándalo. Eso está mejor. Salud. ¡Oh! 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 ¿Puedo intentarlo? Oye, ¿qué haces? ¡Consigue tu brincolín! No puede ser. Reparaciones, Builder. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Oh, muy bien! ¡Te odio! ¡Ve! 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 ¡Mira esto, baby! ¡Oh! ¡Pu! ¡Tata! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ahí está, Teddy! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Oh! 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 Oh Lo siento, Teddy. Necesito dormir. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ha ido? Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Veamos. ¡Ah! ¿Tú aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Pero qué ridículo! ¡Ah! Solo miro. Oh, mira esto. Oh, gracias. Pero no creo que sea para mí. Oh, mira esto. Hola. Oh, pero ¿qué tal este? Oh, no lo creo. Oh, no lo creo. No puede ser. Oh, es hermoso. Oh. 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 Oh, hola. ¿Le gusta? Sí. Me la llevo. Oh. ¿Qué? ¿Cuánto dice? Debe ser una broma. Sí. Suélteme. Puedo encontrar la salida. Gracias. Señora, no la compré. Mire. Oh. Pero hay una que es perfecta para usted, señora. Sí, Jaime. Ahí tiene. Este es perfecto. Oh, sí. Me llevaré a esta cama. Gracias. Puedo mostrarle algo más, señora. Inténtalo todo. Oh. Miren esto. Señor, ¿por qué no lo intenta así? Muy bien. Bueno, me iré a casa. Un momento. ¿Ahora qué? ¿A dónde me llevo? Pero no puedo pagarla. Hoy hay una oferta muy especial. Oh. En ese caso, me la llevo. Gracias. Sujétate bien, Teddy. Buenas noches, Teddy. Cuidado, Teddy. ¿Qué? Oh. Oh. Pero. Allá. Oh. ¿Qué? Oh. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quisiera ir? A París. Mmm. ¿Bini? ¿Qué? Muy romántico. Sí, sí. Sí, sí. Muy lindo. ¿Qué? Dos mil libras. ¿Cuánto? No lo creo. Hola. Si Teddy quisiera ir, pagarías. Pues, buen punto. Oh. Llévame de viaje. Y te devolveré a Teddy. Oh. Teddy. Teddy. Oh. No puede ser. Show de gatos. Show de gatos. Ah, hola. ¿Piensa entrar? Comienza a las cuatro. El primer lugar gana unas vacaciones para dos a París. No me digas. Ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Strapper. Ven por la rica comida. Ven aquí. Ven aquí. Ha, ha. Te tengo. Chao. Regreso aquí. Oh. Excelente. Solo te voy. Oh, oh, oh. Oh. Estuvo seca. Oh, oh, oh. 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 Mmm. Pfff. Ahí viene. Sí. Ahora sí te tengo. Bueno. Tú vienes conmigo. Ahora de una limpieza, Scrapper. Mmm. Creo que necesitaré protección. Muy bien. Oh. De acuerdo. De acuerdo. Regresa aquí. Oh. 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 Necesitaré eso. Scrapper. Oh. Oh. Baja de ahí. Vamos, vamos, vamos. Oh. Debe haber un modo. Oh. Oh. Sardinas. Bien. Bien. Mishy, misy, 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 misy. Mmm. Ricasar ni indas. Mmm. Oh. 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 Bien. Listo. Ahora los dientes. Y, ah. Oh. 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 Ahora veamos. Oh. Oh. Aquí vamos. Sí. Aquí. Oh, qué belleza. Bueno, es lo mejor que puedo hacer. Oh. Muy bien, Scrapper. Ven aquí. Ven aquí. Entra ahí. Eso es. Hola. Es por aquí. ¿Qué? Ah. Aquí vamos. Bien. Oh. Sin fotografías. Lindo. De nada. Hola. Oh, sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Su entrada, por favor. ¿Qué? Veinte libras. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Por allá. Está emocionado. Y a continuación tenemos a... Bola de nieve tercero. Veamos qué tan larga es su cola. Vamos, vamos. Buena dentadura. Estatura perfecta, sí. Gracias. Y a continuación tenemos a... No hay gato. Mila. Entonces pasemos con... Sí, este es Scrapper. De finísima raza, como puede ver. Tiene que sacarlo de ahí. ¿Ah? ¿Ah, sí? Yo... ¿Qué? ¡Oh! ¡Scrapper, Scrapper! ¡Scrapper, contrólate, que te controles! ¡Por Dios! ¡Scrapper, Scrapper! ¡Ah! 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 Oh, ¿ven aquí? Muy bien. Vamos, huele esto. ¡Sí! Ay, hola, lo siento mucho, lo siento. Es muy nervioso. Entonces... Pues, de hecho, es el único gato aquí. Así que es el ganador. ¡Gané! Foto del ganador y del gato. Oh, de acuerdo. Entra, 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 entra. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. Adiosito. ¡Gané! 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 ¿Qué? Aquí tiene. Pero... ¿Eh? Irma, nos vamos a París. Oh, sí. Y yo te estaré viendo muy pronto. Nos vamos, nos vamos. ¿Dos? ¡Bien! ¿Qué? ¿Vin? Vacaciones para dos. ¡Ah! ¡Hola! ¡Agua enseguida! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Ah! Ahí está. Oye. 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 Mi gato. Mis vacaciones. ¿Qué? Me llevan. ¡Muévete! ¡Eddie! ¡Eddie! Necesitarás esto. Cuidarás a Scrapper. ¿Pero qué? ¡Chófer! ¡Al aeropuerto! ¡No! ¡Pregresa! ¡Pregresa! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Ay, no! ¡Ay, no!